Por favor, ya, Cristel, oiga, hay una canción que usted no ha cantado y que yo le voy a pedir que cante, aprovechando que nos visita, aprovechando que está en Santiago, aprovechando que está Bob Esponja al lado tuyo. ¿Qué se siente compartir escenario con Bob? Vamos con ese medley de los monitos animados que tú ves. Cristel, en el gran rojo, junto a Bob Esponja. Porque hoy día dos bailarines se van a capilla. Dos bailarines a capilla. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te voy. ¿Están listos chicos? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, estamos listos. Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe sin estallar. Bob Esponja. El mejor amigo que podrías desear. Bob Esponja. Y como lo ves, le es fácil flotar. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. ¡Ja, ja, 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 ja! Y nos enseña muchos juegos divertidos Y la despelle en un, dos, tres, también con sus amigos Al mí que me ocurre cuando lo necesitas Él también te ayudará si crees de fantasía ¡Marco, Cristel! Escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Y crees que en otros lados te salgas más verde el sol Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Sí, Lidio, calcio, coño! Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bañar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar ¡Cristel! ¡Cristel! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién personaje es usted? Yo soy el cangrejo El cangrejo, de vera, de vera Oye, me gusta, me gusta esta canción Además que a usted le sale tan bien Si bien, es cierto, son canciones de niños Ya las estamos cantando todo La dio fantástico a su disco Hoy día en la mañana me dio gusto verla cantando Como todas las niñitas ya se saben las canciones La Martina que es re chica sabe El ombligo se lo sabe Fantástico, fantástico La pía está haciendo ademanes que quiere decir algo Y yo ya me pongo nervioso Porque no sé qué quiere decir la pía ¿Lo tiene pauteado? No sé si está pauteado o no Si está pauteado quiere decir que se le olvidó Oye, escucha una cosa, Rafa Te llevó un regalo de Rafa Esponja desde Canadá Yo no soy Rafa Esponja Tú eres Rafa Esponja Rafa Esponja Rafa Esponja Desde Canadá Gracias, pía con lunares Hola, Cristal A ver, le damos, le damos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice En primer lugar quiero saludarte y felicitarte por el Wonderful programa que conduces Maravilloso programa ¿Ya? Quiero que saludes a tus niñitas Si algún día viajo a Chile nuevamente Me gustaría conocerte en persona ¿Ya? Comprobar si eres tan cool en tu vida Fuera de dentro Feliz Navidad Oye, fantástico Veamos qué es lo que ven aquí Tío Conductor ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena! Mira, mira ¡Oh! Las zapatillas de Bob Esponja Pero estas no me caben a mí Son como para Martina Ya Pero esta bonita Pero esta bonita A mí me queda Me la puedo poner en el dedo gordo Y con suerte ¿Ah? Mira Y aquí Bob Esponja Está bueno Mira acá está Por la canción A ver Para que cante Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!